Bueno, señores, hoy hablaremos de Hansel La H. ¿Por qué quieren la cabeza de Hansel La H? Estaba esperando comunicarme con una persona de la calle de Puerto Rico. Por eso no hubiese hecho un pequeño resumen, un pequeño, porque hablamos a profundidad, pero eso no lo voy a hablar. Esos temas a profundidad no lo voy a hablar. Él me dijo, tú lo puedes hablar, la calle lo sabe. Yo dije, la calle lo sabe, pero no lo han dicho los pocateros ni los youtubers. Yo voy a hablar lo básico, lo básico. Eso de asesinato así, tan profundo, no lo voy a hablar. Y voy a hacer un pequeño sorteo. Voy a acercar dos ganadores, tanto de PR, tanto de RD. Así que recuérdenmelo hoy, recuérdenmelo en los comentarios, para no borrar con eso, tanto de PR, tanto de RD. Así que preparen, todo el que tenga cuenta de banco, ya saben. Le voy a dejar un pequeño cortecito de Hansel, para comenzar con Hansel. Moviendo trabajo con cojones, con la velocidad que Yankee vende, las funciones 27 como el tube, los cosos por las nubes. Vas perdiendo amigos mientras más de level sube, esa puta ya la tuve. Yo nunca me detuve, le falta uno de mi gang y la muerte te llega en Uber. Para hablar con mi social le pongo caritas de tierno. Seguimos frío, invierno, los corollas con tablillas de gobierno. Yo la llevo afuera o estando interno, cuatro peine, 22 y tú y tu ganga para el infierno. Yo me comuniqué anoche tarde, estaba esperando que me comunicaran. Un youtuber, el amigo mío, que entrevistó, le hice un podcast a Pacho. Me comunicó con uno, con una persona de la calle. Yo le pregunté, ¿por qué quieren tanto la cabeza de Hansel, la H? Si sabían que era un gatillero. Supuestamente, un sicario, digo supuestamente, un sicario por encargo, con mano derecha de Pacho. Y vamos a aplicar la de Yankee. Yankee dijo en un post, lo que cada quien haga en su vida privado, personal. No le importa. Siempre y cuando lo traten a él con respeto y altura. Más o menos algo así. Podemos decir entonces que Hansel, la H es el rapero gangsta más real que hay en Puerto Rico ahora mismo. O es el rapero gangsta más conocido en PR. Más conocido en Puerto Rico. El pana me preguntó a mí que qué yo soy. Si soy un portal de noticias. Y yo le dije que no soy un portal de noticias. Yo hablo de farándula, lo que está en tendencia y música urbana. Y él me dijo perfecto. O sea, él no me dijo perfecto. Yo lo puse así. Pero él me dijo, ok. ¿Qué está pasando con la cabeza de Hansel? Que la quieren. Él me dijo, lo que pasa con Hansel. Que Hansel es tremendo puerco, tremendo lechón. Que Pacho, que todo lo que le mandaba a ese Pacho, él lo hacía. Toda la puercada que Pacho quería hacer, era Hansel que se la hacía. Por eso, cuando agarren a Hansel, le van a borrar la cara. Ni Sumay lo va a reconocer. Y si acaso, y si acaso lo van a verla. Pero ni Sumay lo va a reconocer. Cuando Hansel se fue preso. Los socios de Pacho y Pacho estaban asustados. Dije que cagado. Y le preguntaron, qué van a hacer con Hansel. Y Pacho dijo que no, que ese es su gallo. Que él está parado, que él un varoncito. Que él va a aguantar callado. De ahí en adelante, fue que Hansel fue el niño bonito. O fue el titerito preferido de Pacho. Y fue la mano derecha de Pacho. Y él me dijo, Hansel no es nadie, bro. Yo le dije, cómo que Hansel no es nadie. Y los artistas de renombre lo pautan en sus canciones. Y me dijo, viejo, es por la ganga. Es por Pacho. No es por él, es por Pacho. Hansel simplemente, cuando Pacho aplaudía, él hacía. Cuando Pacho cantaba, él hacía toda la porcada, todos los abusos, atropellos, por la vida y por haber. Hansel era que lo hacía. Ya Pacho estaba en una situación que no hacía nada. Era Hansel que hacía toda la porcada. Por eso que el nombre de Hansel, 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 por donde quiera. Pero era por los abusos. El pana es tremendo abusador, tremendo puerco. Para terminar la conversación, yo le pregunté, entonces, ¿quién le dio de baja a Pacho? Y él me dijo, la calle sabe. No tengo que decírtelo, pero eso hace un tiempo se va a saber. La calle sabe. La calle sabe quién le dio de baja a Pacho. Eso es un secreto. Yo le pregunté, ¿pasó entonces lo mismo que le pasó el Gordo? Y él me dijo, ¿tú sabes de la historia del Gordo? Digo, más o menos porque en un live, como en el 2017, en una página, habla de algunos artistas, no diré el nombre, muy reconocido en PR. Yo entré en un live y en ese live, en esa página, que todo el mundo la conoce, estaban hablando sobre eso mismo. Estaban hablando del asesinato que Pacho, según cometió con la niña, y de Hansel y del Gordo, que fueron la misma gente de Pacho que asesinaron al Gordo en el Callejón. Entonces, el pana me dijo, pues entonces, salga a tu conclusión, si tú tienes conocimiento de la calle. Yo le dije, ok, perfecto. Entonces, si los medios sabían o saben que Hansel es un rapero gasta, un sicario de la calle, entonces, ¿por qué los medios de comunicación, bocateros y youtubers, lo entrevistaban sabiendo? Y artistas de renombre de los élites se la pasaban de foto en foto, pautándole sus canciones, sabiendo quién era. Es como yo digo, mientras usted tenga el trono, esté sentado en la silla, a nadie le importa lo que usted haga, o que a nadie le interesa. O sea, se puede decir que Hansel es uno de los raperos gangsta más reales que hay en Puerto Rico ahora mismo. Dale play, vamos arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!